Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar una breve guía de los santuarios de Liyue. Vais a notar una diferencia terrible del primer vídeo que lo tengo ahí abarcado hace un montón de tiempo y no lo he subido, al segundo que es este de ahora porque va a haber muchos cambios, no lo veréis, pero bueno, he pensado que el otro estaba demasiado bien así que no lo voy a rehacer. Pero antes de comenzar el vídeo este me gustaría deciros que si os gusta el contenido no dudéis en suscribiros al canal, dejad un like, un comentario agradable y por supuesto estad atentos a la pestaña de comunidad. Ya, estas cosas ayudan, el canal de Twitch, pues, de Twitch, uy, de YouTube, YouTube señores, nada de Twitch, YouTube. El canal de YouTube crezca y bueno, pues, se mantenga, digamos, vivo. También tenemos una cuenta de Twitter donde podéis estar atentos a todo lo que subimos, un Discord para toda la comunidad y un canal de Twitch, esta vez sí, donde abrimos directo a partir de las dos del mediodía, hora española, todos los días. Estáis súper invitados a venir a conocerme y me hace mogollón de ilusión. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar con el primer santuario del Iyue. Para el primer santuario debéis teleportaros aquí, a este teleport de acá y ahora ir hacia el sur, por aquí, vamos por este lado, saltamos por aquí y vamos hacia la zona esa de adelante que veis como un río, ¿vale? Justo al final de ese río, de ese cauce, hay una cueva que está justo aquí debajo y ahí es donde estará el santuario. Vamos a bajar para enseñaros bien dónde está porque puede ser un poquito complicado. A su vez, en esa zona también, yo me dejo caer porque, bueno, ya tengo práctica en venir por aquí. A su vez, en esta zona, pues, hay un montón de pajaritos de estos que os pueden dar cristalitos para hacer las resinas concentradas. Hay un maguito aquí y suele haber bastantes minerales también. Hay con lápiz y demás cositas, ¿vale? Aquí veis el santuario, os fijáis que está aquí. Y ahora voy a poner en el mapa donde se encuentra exactamente, veis, que está justo bajo tierra. Tenéis que entrar por esta parte de aquí donde está el pico y entrar hacia el fondo y aquí estará. Para el siguiente santuario, segundo, tenéis que teleportaros a este punto de acá. Ahora tenéis que ir hacia lo que viene siendo el este y vamos a subir por esta montaña. Hay que trepar un poquito. Eso sí, os voy a recordar que en la zona a la que nos dirigimos hay dos dragones, bueno, mini dragartos geo, esos tan molestos que se entierran y dan mucho por saco. Así que cuidadito porque a mí me pasó la primera vez que fui, que fui directo al santuario y poco más no me matan porque me cayeron lotos encima y no me lo esperaba. Entonces cuidadito con ello, ¿vale? Lo veréis ahora desde aquí arriba. Yo me acercaré, no me enfrentaré a ello, solo os enseñaré el lugar porque no quiero que tardemos mucho en esta guía de enseñaros los sitios. ¿Veis por dónde vamos? Y aquí está el santuario. ¿Veis cómo están estos dos y nos atacan? Nada más vernos, evidentemente. Y os voy a poner aquí en el mapa exactamente dónde se encuentra el santuario, que está justo aquí. Para el tercer santuario es súper fácil, tenéis que venir hasta este punto de acá e ir hacia el oeste, otra vez como en el primer punto. Venimos por este lado, por aquí, bordemos un poquito esta zona y cuando lleguemos a ser saliente de ahí, lo único que tenemos que hacer es planear y llegaremos rápido al santuario. ¿Lo vais a ver ahora? ¿Qué fácil es? Vamos por aquí, volando. Y ahí lo tenéis ahí delante, ¿vale? Vamos a acercarnos a él lo máximo posible para que podáis ver exactamente dónde se encuentra justamente. Por aquí no parece haber muchos enemigos molestos, así que bueno, es una parte positiva del asunto. Así que podéis venir sin que os maten, no como en el anterior, ¿no? Vamos a llegar aquí y os pongo en el mapa dónde se encuentra exactamente. Aquí lo tenéis. El cuento santuario también es súper fácil. Tenéis que venir hasta este punto de acá y tenéis que trepar esta montaña de aquí. Es un poquito encrespada, bastante alta, pero es segura de escalar con una barra de estamina relativamente grande. Simplemente pues tenéis que ir hacia arriba y ya está. No tiene más. Ya sé que es un poquito pesado escalar, sé que no os gusta. Yo no lo soporto tampoco. Es más, siempre me da ganas de empezar a aporrear el espacio. Y sé que no es buena idea porque podéis moriros o pegaros una hostia. Pero bueno, aquí te permite hacerlo unas pocas veces. Así que podéis aprovecharlo hasta llegar al saliente este que está aquí, que estoy llegando yo. Y así pues llegar sin problemas y seguros, ¿no? A partir de aquí ya nada, ya es todo trepar fácil. Y como veis aquí arriba justito está el santuario. No tiene pérdida. Os lo voy a poner en el mapa para que veáis dónde está. Algunos a lo mejor preferí venir desde este punto volando o desde este volando. Pero yo creo que este es más rápido y más sencillo. Para el siguiente tenemos aquí en el mapa este teleport. Tenéis que venir aquí. Y es bastante fácil. Tenéis que ir hacia este lado de acá. Hacia el oeste. E intentar llegar a lo que viene siendo la base del árbol. El árbol grandote que vais a ver. Una vez lleguéis a esa base, debajo habrá una cueva. Cuidadito con las arañas también. Y bueno, van a atacar, evidentemente, tenedlo en cuenta. Y en ese punto hay un santuario. Se encuentra ahí, en ese lugar. Vamos a ir por acá. Fijaos cómo llego yo. Podéis evadir todos los enemigos porque están todos por abajo. El único problema es, pues, las arañas, si os las encontráis aquí, no habéis venido antes. No sé si una vez las elimina, desaparecen. Pero bueno, en mi caso parece que no está. Voy a poner el mapa para que veáis exactamente dónde está el sitio y podáis venir. Ya veis qué rápido ha sido. El siguiente santuario es de los más fáciles de todos. Ya se ven desde aquí. Tenéis que venir a este teleporte acá, que está bastante al norte del Iyue. Y venir por este lado bordeando. Mirad qué fácil, ¿eh? Llegamos enseguida. De hecho es el que he elegido para la portada. Porque era el que me aparecía más cerca y pensé que sacar una foto sería más fácil. Venís por aquí y veis qué fácil. Ningún enemigo problemático. Nada raro. Está al ladito del teleporte, para los que no lo hayáis encontrado. Os vuelvo a marcar aquí la ubicación. ¿Veis qué fácil? Para que podáis venir a por él. El siguiente santuario ya se complica un poquito más. Tenéis que venir a este teleporte acá e ir hacia el norte, como voy a ir yo. Por este camino habrá que trepar un poquito. Será un poquito más difícil de llegar. Y sí que habrá algún que otro enemigo. Solamente tened cuidado en que no te ríbe mientras estáis escalando. Para no tener que repetir la escalada. A mí, pues cuando he venido por esta zona, pues sí que me han derribado unas cuantas veces. Pero bueno, vamos a intentar que no lo hagan, ¿vale? Hay una maga sin sin por aquí, que puede ser problemática. Además, como yo he venido antes a comprobar el camino, ya tiene los pajaritos fuera. Y bueno, no me puede disparar. Pero mira, si venís por aquí, veis que al final pues ni os mira, ¿no? Seguís subiendo por este lado. Por esta parte de aquí. Y cuando lleguéis a la cascada, en ella se encuentra el santuario. También puede haber algún que otro cofre por aquí, seguramente. Así que estad atentos. Aquí os dejo la localización exacta para que veáis dónde es. Y podéis venir a por él. El siguiente santuario, si nos enseñan este truco, es probable que sea un poquito porculizante para llegar. ¿Vale? Tenéis que venir a este teleport de acá. Y utilizar algún personaje que pueda poner, como en mi caso de mi sonli. Que tengo puesto aquí un pilón de estos. O en el caso del viajero Anemo. Pero el viajero Ojeo, poner un pilón suyo. O Ningguan. O algo que mantenga pulsado este pulsador. Nunca mejor dicho. Llegáis hasta el final del viento. Y por este lado podéis llegar súper fácil. Sin el pulsador es una molestia terrible trepar todas estas montañas. Es súper lento. Y os recomiendo pulsarlo de la manera que os he enseñado. Tenéis que venir por este lado de acá. Y ahí ya se va viendo lo que es el techo del santuario. En realidad es muy fácil de encontrar. Lo que pasa es que está literalmente en medio de la nada. Veréis ahora. ¿Veis? Aquí. De donde se encuentra. Yo tengo aquí un teleport portátil. Pero evidentemente no quise usarlo. Y los teleport fáciles para venir sin trepar demasiado. Pues están súper lejos. Entonces. El truquito del pulsador. Os recomiendo que lo uséis. El siguiente santuario es súper fácil. Tenéis que venir a este teleport de aquí. De lo que viene siendo el pueblo Mingyung. El teleport del norte del pueblo Mingyung. E ir hacia el este. Al noreste más bien. Venís por este lado. Habrán algunos que otros enemigos pequeñitos por la zona. No le tenéis demasiada importancia. Y ahí tenéis el santuario. Muy fácil llegar. En este sí que hay enemigos alrededor. Así que tenéis cuidado. No os ataquen. Y os desestabilicen. Y caigáis en un sitio malo. Y aquí tenéis exactamente el lugar para que podáis venir. Es súper fácil encontrar este. Bueno. Ahora vamos a ir al último santuario. Y el que yo considero el peor para llegar. Tenéis que venir al bosque de piedra Guyung. Pero esta vez teleportaros a lo que es el dominio del bosque de piedra. A partir de aquí tenemos que ir hacia el oeste. Por este lado. E ir atravesando las pequeñas islas y marismas que hay. Para poder alcanzar una isla que está súper separada. En mi caso. Yo voy a ir nadando. Pero os recomiendo que vayáis. Si no tenéis la barra entera. Que es probable que no la tengáis. De estamina. Os recomiendo que intentéis ir con hielo. Con caella. ¿Vale? Yo voy ya. Como ya os he dicho. Voy a ir nadando. Pero. Yo no os recomiendo que lo hagáis. Porque igual no llegáis. ¿Vale? También podéis teleportaros. Teleportaros. Uy. Saltar de uno de esos picos. ¿Vale? Intentar llegar lo más lejos que podáis. Con. ¿Cómo se llama esto? Con planeo. Yo voy a ir nadando desde la costa. Y sin ningún problema. ¿Vale? No debería tener ningún problema para llegar. Por la estamina que tengo. Pero por si acaso. Vamos a rezar. ¿No? Vamos para allá. Recordad que en el agua. Si nadáis rápido. La distancia que avanzáis. No es el doble de rápido. O sea. Aunque os mováis el doble de rápido. No avanzáis el doble de distancia. Realmente. ¿Vale? Entonces. Vosotros lo creéis. Pero no es así. La estamina se os gasta muy rápido. Y. Bueno. Podéis tener consecuencias muy negativas. Ahogándoos a mitad de camino. Solamente usadla al final. A lo mejor. Cuando veáis que estáis muy cerca. Y en ese momento. Pues sí que podéis. Eh. Utilizarla. Mirad lo lento que se tarda en llegar. Se tarda mucho en llegar. Fijaos. Lo que nos hemos alejado de la costa ya. Con la barra de estamina. Y lo que tarda esta cosa en llegar allí. Parece que nunca vais a llegar. De hecho. Es muy gracioso. De hecho. No sé si quieres. Si me voy a ahogar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh. Por poquito. Señores. No hagáis lo que he hecho yo. ¿Vale? Eh. Id con cae ya. Es peligroso lo que yo acabo de hacer. Os marco aquí en el mapa. Donde está el santuario. Veis que está en una isla súper apartada. Y este sería el último santuario al que tenéis que venir. Espero que os haya gustado el contenido. La verdad. Espero que os haya gustado la guía. Yo me he esforzado un poquito en hacerla. Y que fuera un poquito más dinámica. Si os ha gustado ya sabéis. Suscribíos al canal. Dejad un buen comentario. Dejad un like. Estad atentos a la pestaña de comunidad. Y por supuesto. Os invito a que os paséis por mi canal de Twitch. Que me encanta teneros por allí. Ya lo sabéis. Me hace un montón de ilusión. Como siempre os digo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero mucho. Y hasta la próxima.